a ir a hablar ahora de Eugenio Derbeza. Llega a la Ciudad de México Eugenio acompañado de su familia y bueno, hacía algún tiempo que no lo veíamos en público después de este grave accidente que tuvo, que lo llevó al quirófano y va a terapias de rehabilitación y bueno, esta sesión de terapias parece ser que le ha ido muy bien, porque lo vimos muy bien. Está muy contento, está feliz y va a presentar su reality show también, que está haciendo con toda su familia. Miren, qué bonita familia. Qué bonita familia. Exactamente, qué bonita familia. Y vean todo lo que cuenta de su recuperación. Es muy raro que a alguien se le parten 17 pedazos el hombro y el rompecabezas que traigo y la cantidad de placas y clavos que traigo, era muy complicado que tuviera una movilidad normal, pero mira. Ve. Ve. Lo que no puedo es para atrás, o sea, mentar la madre no puedo. Cosa que es bueno, no pumentar la madre, pero con la izquierda sí. Entonces imagínate que como familia ya estábamos todos, o sea, cómo yo me caigo del méndigo cielo en un bosque y me rompí un dedo y tuve un par más de lesiones, pero nada grave y él que se cae de aquí al suelo, 17 pedazos. Entonces, este, pues sí, así las cosas. Hijo de su madre. Mira, Badir. Allá vamos todos. El humor de los derbes. ¿Qué méndigo eres, Badir? Te malmata tu padre. Es decir, que se cae del primer escalón y se rompe todos los hijos. Y lo peor es porque estaba jugando con él. Esto es lo peor, pero bueno. No se vayan tan lejos, yo con el flan en la casa de los famosos. Oigan, adivinen qué. No se vayan tan lejos.